¡A ver, no se lo hay para el vuelo! ¡El vuelo! ¿De dónde, güero? ¡De Benetito, Mendoza! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Esa es la alfalfita! ¡Esa es la alfalfita contra la Rubí! ¡La Rubí! ¡Carril derecho! ¡La alfalfita! ¡Carril izquierdo! ¡La Rubí de la Juana! ¡Los Nerones! ¡La alfalfita de la Juana! ¡El Cajoncito! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Porque la alfalfita próximamente va retando al parrandero! ¡Aquí, hijo! ¿Cómo ves, Paco? ¡A ver, un representante del Angelita, don Jorge Ángel, venga a hacer sonido para que echen el volado! ¡Cuidado, cuidado, ya no te vas a caer! ¡No te vas a caer! ¡No te vas a caer! ¡Y ando! ¡Pedernal! ¿Verdad? ¡Ni modo que no! ¡No, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Le dije al lazo! ¡Se fue! ¡Ahora levantó! ¡Bien, Dios mío! ¡Si, señoras y señores! ¡Esta es la alfalfita! ¡La alfalfita y la ruby! ¡Esta es la alfalfita y la ruby! ¡Esta ahí es guita que va aquí en la alfalfita! ¿Cana el derecho? ¡La ruby y acá el izquierdo! ¡Gracias! 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 ¡Turo Mendoza en el baile! ¡Juvialura! ¡Vergelito! ¡Paramos la música! ¡Martín! ¡Córrele Martín que se vienen los caballos! Bueno señoras y señores, todo listo, todo preparado, se van a venir y están jugando Lalo Palfita, caril izquierdo, Lalo Palfita, caril derecho, vamos a ver Están jugando Cuidado, porque son primeritos los animalitos, eh Cuidado ¡Ay! 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 ¡Es carrera! ¡Vamos al fallo oficial, señores! Y así suena el puro Mendoza ¿Qué más quiere, primo? Imposible abandonarte Aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto Contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la carga Y seis en la carrillera Alcanzo a llevarse cuatro Antes de que se muriera La muerte me está llevando Quisiera hacer testamento Lo que les robe a los ricos No llega ni al diez por ciento Mataron a los Mendoza La tienda ha quedado sola Los bienes donde quedaron Nadie supo con la bola Música 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 Gracias por ver el video